Atentos para sus preguntas, ¿qué pasa con tu opción? Bueno, este es un año de transformación total. El contacto de Plutón con el Sol hace para que usted pueda cambiar de piel, botar todo lo que no le gusta, este realmente es un año de metamorfosis, de regeneración, tanto consigo mismo como con su trabajo, con las otras personas. Están con una muy buena disposición, un potencial interno maravilloso, luminoso. Yo creo que uno de los signos con que mejor empezó el año es Escorpión, porque está dejando atrás todo lo destructivo, lo violento, y va a canalizar todo este cambio en forma creativa y luminosa. Más o menos a mitad de año se vienen cambios también positivos laboralmente y económicamente hay sorpresas positivas. Y también hay una tendencia al crecimiento evolutivo, espiritual. Esta transformación visionaria que le da a Escorpión, Plutón y Neptuno produce una gran revolución personal haciendo cambios que hacía muchos años usted quería a nivel emocional, espiritual y material. El consejo, acérquese a su fe, cualquiera sea, en lo que usted realmente cree, porque va a necesitar afirmarse, va a necesitar un mastil para afirmarse este año porque viene muy fuerte pero en forma positiva. Y esos cambios, entreguen más detalles, Pedro. Por ejemplo, que Escorpión en el año pasado no tuvo un año muy parejo, más bien tuvo emociones, a veces tristezas, se sentía solo, que la familia se estaba desgregando, todo eso viene cambios, va a volver a sentirse fuerte, firme, contento, pleno. Realmente encuentro que este es un gran año para Escorpión, un año muy espiritual. ¿Puede desarrollar un poco esa idea de que la transformación la tienen que controlar y manejar de buena manera para que no se vuelva destructiva? Sí, porque como Escorpión tiene este aguijón que muchas veces se lo clava hasta a sí mismo, porque de repente si las cosas no resultan como quiere, también se ofusca mucho. Todo esto va a ser manejado con una maestría maravillosa y finalmente Escorpión va a poder renacer como el ave fénix a una vida mucho más feliz en el 2018. Cuando hablas de que hay un cambio laboral súper positivo. La segunda parte del año. ¿Ese cambio va a llegar sin que lo llamen o ellos tienen que salir a su búsqueda? Sí, incluso no necesariamente puede ser un cambio de trabajo, sino que un cambio en el trabajo. Quizás va a ser más valorado, más visto, quizás le van a dar un lugar especial, va a retomar un proyecto que estaba perdido, cosas así. Un aumento de sueldo puede ser también, ¿no? Fíjate que no es tanto eso lo que le interesa a Escorpión más bien, sino que sus planes se realicen en forma respetuosa, que lo miren, que lo vean y que le respeten sus proyectos. La parte plata a todo nos interesa, pero Escorpión no es tan metalizado. Sí, con respecto a eso te quería preguntar, porque toda la gente cuando hace unos ritos, siempre están pidiendo generalmente que les vaya bien en el trabajo, que tengan más dinero. Pero yo creo que los ritos y de cómo uno se enfrenta a esas cosas, tiene más que ver con que uno esté bien. Eso es verdad. Con que uno esté bien. Con que uno esté bien. Si uno está feliz, esa felicidad se irradia a los demás y eso es muy importante. Yo creo que la felicidad, siempre lo digo, una responsabilidad social, porque uno tiene que andar siempre emanando buenas energías. Hay preguntas para usted, Pedro. Tenemos preguntas, sí, dice, soy Escorpión y él Aries. Llevamos juntos dos años con un bebé en camino. ¿Cómo nos seguirá yendo? Pregunta Bella. Mira, Escorpión y Aries, los dos son bien peleadores y además los dos tienen como regente a Marte, que es el planeta de la guerra. Yo creo que este año deberían hacer una tregua y un consenso de paz. Tratar de pelear mucho menos, de apoyarse y de darse un buen abrazo, una rica energía para seguir adelante.